Aprendí Aprendí Todo lo que siento Cuando sentía Tus besos de amor Aprendí Amar y querer Y sentir Como es el amor Y sentir Todo tu cuerpo Cuando sentía Tus besos de amor Y sentir todo tu cuerpo Cuando sentí Tus besos de amor Para ti con sentimiento Edwin López Yo sentí Cuando se ama De verdad Cuando llega El verdadero amor Y se ama Con tanta pasión Y tú quieres Tú quieres Cuando llega El verdadero amor Y se ama Con tanta pasión Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuando se ama De verdad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuando se quiere Cuando se quiere Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo te amo Mi amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuando se ama De verdad Con mucho amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo te amo Mi amor